En el fondo del abismo se retuerce La verdad es que el dinero silencio Por el aire se tropiezan las mentiras Nuestra vida un espejo se tragó Y veo los sueños rotos como cristales Los campos verdes tiñen de sangre Mueren los hombres Y veo miedo en los ojos de los amantes Y el mundo grita y no escucha nadie No escucha nadie Música Amapola de desierto Triste y sola bajo el sol Siente como el fuego quema Mientras va soñando con el mar inmenso Música 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 Música